Bendeciré a su hogar en todo tiempo Alabar la lluvia porque vuelo Exaltar la lluvia por su amor esterno Porque para siempre es tu misericordia Tu amor es inmenso para con tus hijos Alabar la lluvia porque el espuelo Exaltar la lluvia por su amor esterno Porque para siempre es tu misericordia Tu amor es inmenso para con tus hijos Clemente, misericordioso es nuestro Dios Lento para la ira y grande misericordia Alabar la lluvia porque el espuelo Exaltar la lluvia por su amor esterno Porque para siempre es tu misericordia Tu amor es inmenso para con tus hijos Alabar la lluvia porque el espuelo Exaltar la lluvia por su amor esterno Porque para siempre es tu misericordia Tu amor es inmenso para con tus hijos No se puede comparar con el amor de este amor Con el amor de Jesucristo Amor de Cristo es incompatible No se puede comparar con el amor de este amor Con el amor de Jesucristo Amor de Cristo es incompatible ¡Mu rubbery por su madre! ¡Mu rubbery por su madre! Mua rubbery por su madre ¡Mu rubbery por su madre! Nada se compara a ti, mi señor Tú eres Dios todo poderoso El que hace maravilla Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive El que hace maravilla De opción y poder Audio y video Audio y video Audio y video